Póxima, Póxima, el verde, esto es lo que está pasando en Generación Lucha Libre, el poder de la ciencia se toma, el campeonato sobrecarga, Alisson Ebas viste una muy buena contienda, pero el poder de la ciencia fue mejor, que mejor que vencerte, con sangre de tu sangre, con una Póxima, de sangre que corre por tus venas, de engranaje Jack, el mejor de los mejores, esta fue la Póxima, que me ayudó a llegar a la victoria, No se pierda Generación Lucha Libre siempre, síganme en mi fanpage, Doctor Fusión Luchador, lo espero, para que veamos más luchas, por el título sobrecarga, en mis Póximas.